Para el efecto Kakuzu, iniciamos con un fondo, y un modelo, todo lo dejaré en la descripción del video. Saturamos la capa del modelo y la clonamos, la pasamos en modo de luz suave. Ahora vemos los ojos rojos con pupila verde, usando la herramienta elipse, y seleccionando la parte ocular, una vez seleccionado, presionamos control más C y control más V, y saturamos para conseguir color rojo. Borramos el exceso, y aplicamos unas pupilas nuevas, bueno saturamos de color verde, así como en mi ejemplo, no olviden borrar el exceso de todo, y acoplamos después toda la imagen menos el fondo, esto sirve para ahorrar espacio en nuestra paleta de capas, si no me entienden miren el ejemplo. ¡Gracias! 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 nueva, y utilizar F5 para acomodar bien el ángulo que queremos, miren mi ejemplo de colocación rápida. Aplicamos las máscaras de Kakuzu, creo que son las formas de sus corazones, pero igual los aplicamos. Los detalles están de más pero igual dan un mejor acabado. Hacemos una capa nueva, nos acercamos a la capa del modelo, sobre el cuadro y no sobre el nombre, presionando tecla control sin soltar y damos click, y nos hará una máscara de recorte, con pinceles de puntadas, aplicamos varias al azar para crear el siguiente efecto, miren el ejemplo, repitan este paso para que lo escuchen y vean bien. Miren. 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 Aplicamos cabello en la boca, y así concluimos el efecto de Kakuzu, bueno espero les guste, y suscribanse a mi canal para ver otros videos anteriores, y nuevos videos, saludos, hasta pronto. Miren. 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 Gracias.